Desde 1946 hasta 2015 pasaron 69 años. Más de la mitad de esos años estuvimos gobernados por la ambición y el egoísmo. ¿Y qué logramos como país? Pasamos de ser el granero del mundo y una nación que se encaminaba a ser potencia mundial a convertirnos en una republiqueta tercermundista. Se multiplicó la pobreza, desaparecieron los trenes, las rutas se volvieron intransitables y los delincuentes ganaron más derechos que los ciudadanos de bien. Ahora, después de tantos años, tenemos un gobierno que quiere a su país y los argentinos necesitamos abrir los ojos y el corazón. Porque si no nos damos cuenta de la tremenda oportunidad que tenemos como nación vamos a estar condenados otra vez. Si no vemos todo lo que está cambiando en Argentina entonces necesitamos volver a ponernos en la piel ese amor por la patria que tuvieron los que hicieron grande este país. Si no vemos que los trenes están volviendo, que se recuperan los puertos que se construyen miles de kilómetros de rutas y autopistas que hay más y mejores aeropuertos, hospitales, escuelas que algo tan fundamental y básico como el agua potable por fin llegó a los rincones más alejados que hay millones de argentinos que tienen cloacas, asfalto, iluminación, metrobús si no vemos que se abrieron cientos de nuevos mercados en todo el mundo para que podamos llenarlos de lo que producimos si no vemos cómo se apoya ahora a las economías regionales para que cada provincia crezca de adentro hacia afuera si no podemos ver cómo se lucha ahora contra el narcotráfico contra las mafias, los poderosos, los egoístas si no se te eriza la piel cuando imaginas todo lo que podemos seguir logrando juntos entonces no sos argentino Nadie dijo que iba a ser fácil pero también se dice que lo que no cuesta no vale no importa que nos duela la billetera mientras recuperamos la república lo que no nos puede volver a doler nunca más es el corazón por ver a la Argentina saqueada, hundida, humillada y pisoteada cuando te digan que esta es la última oportunidad para que tus hijos y tus nietos vivan en un país en serio y te sientas sin fuerzas o sin ganas de seguir luchando pensá que nuestros viejos y nuestros abuelos pensaron con el corazón y nunca se rindieron salí a la calle con una bandera, ponela en tu balcón y cada mañana cuando te levantás para ir a trabajar por un futuro mejor ponete en la piel ese amor por el país que yo sé que todavía es más fuerte que cualquier otra cosa ¡Vamos Argentina! ¡Sí, se puede!